Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Cristo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él es mi todo y mi fortaleza, Él es mi todo y mi fortaleza. Qué bonito es andar con Cristo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él es mi todo y mi fortaleza, Él es mi todo y mi fortaleza. Ven sobre mi Señor, purifica mi alma, ven sobre mi Señor, purifica mi alma, yo quiero ser Señor, un vencedor, yo quiero ser Señor, un vencedor. En la tierra se canta, en los cielos se oye, en la tierra se canta, en los cielos se oye, vamos dos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. En la tierra se canta, en los cielos se oye, en la tierra se canta, en los cielos se oye, vamos dos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos dos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. A su nombre. Fuertes aplausos al Señor, amén, fuertes aplausos.